Un motociclista muerto y otro más herido dejó un accidente de tránsito ocurrido en el sector La Paloma, en límites de los municipios de Sonzón y Argelia. En circunstancias aún por esclarecer, se presentó la colisión de dos motociclistas en zona rural del municipio de Sonzón. En el sector, en la vía Sonzón-Argelia, en el sector conocido como La Paloma, jurisdicción del municipio de Sonzón, se lamenta un incidente donde hay un choque entre motocicletas. Uno de los dos motociclistas pierde la vida y la otra persona lesionada es trasladada al municipio de Argelia. Esos hechos están en investigación, son hechos que todavía están por esclarecer. Igualmente, el fin de semana anterior, un accidente se reportó en el sector conocido como La Toscana. Donde un vehículo particular choca a una motocicleta, al parecer invasión de carril, aparentemente estado de embriaguez del conductor, donde el conductor del vehículo particular se da la fuga sin prestar los primeros asilios a la persona lesionada. No siempre se tiene conocimiento para prestar los primeros auxilios, pero entonces hacer una llamada para que vengan las autoridades competentes y puedan auxiliar a la persona abrida. Recordarle a los conductores que la omisión de socorro está constituida como un delito al código de procedimiento penal, donde en un incidente se dejan las personas lesionadas sin prestarle ningún auxilio y se dan a la fuga y van en el lugar de los hechos. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal se le hace un llamado a los conductores porque se ve mucha violación a la norma de tránsito. Se sigue persistiendo la violación de las normas de tránsito, a pesar de los incidentes que dejan personas muertas, a pesar de las múltiples sanciones que se le hace a varios conductores, a pesar de lo que se ve en noticias, en televisión, lo que le toca vivir en carne propia a los mismos lesionados. La invitación de las autoridades municipales es que a la hora de estar al volante se debe ser responsable y tener en cuenta que si se conduce de una manera irresponsable puede estar en juego la propia vida, la de los pasajeros y transeúntes.